Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Vuelo y bienvenidos en el día de hoy al análisis de la demo de FIFA 17 Un vídeo que tenía muchísimas ganas de subir, me lo he trabajado, lo he intentado de alguna forma estructurar lo mejor posible para que se entienda todo lo que quiero decir He comparado con FIFA 16, he enseñado lo nuevo, ya lo veréis, la verdad es que es un vídeo que me ha gustado mucho como ha quedado y que realmente tengo ganas de que veáis Pero antes de nada vamos a proponer un reto, si este vídeo llega a 250 likes en menos de 24 horas, mañana tendréis otro vídeo de la demo de FIFA 17 que estoy seguro que os va a encantar Y sobre todo en el día de hoy en los comentarios decidme que es lo que queréis ver en FIFA 17 y si creéis que puedo aportar algo más sobre la demo ya que realmente creo que he subido todo lo posible De hecho esto vamos con el análisis En esta nueva entrega de FIFA, al menos en la demo, han cambiado algo demasiado importante, el estilo y desde mi punto de vista para bien En los últimos años había visto un juego en el que coger a Cristiano Ronaldo Gareth Bale y correr hacia haciendo cambios de dirección Era demasiado fácil y efectivo y eso no es un juego real Este año al menos en la demo he visto un cambio en ese aspecto, jugar al pase es importante Y este año EA Sports ha comprendido eso y ha basado su juego en jugar más al toque, la posesión que realmente en la vida real suele ser lo más efectivo en cuanto a ganar partidos y eso Jugar al toque en este juego es un lujazo, prácticamente los jugadores son muchísimo más inteligentes Por ejemplo FIFA 16 ha mejorado muchísimo los apoyos, las coberturas, las ayudas defensivas Siempre encuentras líneas de pase, aunque sea fácil y para atrás, siempre tienes un jugador que te está dando apoyo Tienes desmarques de ruptura, de arrastre y eso le da muchísima vida al juego Hay gente que prefiere un FIFA más arcade, yo lo prefiero un más real y parece que este año me ha encaminado más a lo que me gusta a mi Me gustaría hablar primeramente de los gráficos, se ha notado un cambio brutal en el tema del motor, del nuevo motor gráfico Se nota muchísimo pero una barbaridad, también se nota mucho el nuevo sistema de inteligencia artificial Repito, el tema de rupturas en el momento de hacer desmarques, los apoyos, las coberturas Se nota muchísimo tácticamente el juego ha mejorado, muchísimo repito La iluminación en el campo es impresionante, el sistema de colisiones es muchísimo más fluido, mucho más real Las animaciones se ven muchísimo mejor y también lo repito, muy fluido La iluminación en los campos es bárbara En los últimos años en el FIFA yo siempre había cambiado un poco el color del juego Porque no me acababa de gustar, este año no lo he cambiado, así os lo digo, me ha encantado, me ha flipado Metiéndonos más en gameplay empezamos hablando de los porteros, han añadido nuevas animaciones No solo en las paradas, también en los saques con la mano, en los balones aéreos, con los pies Novedades necesarias Los porteros digamos que son más humanos, tienen más capacidad de fallar Que eso es algo real, porque en los últimos años habíamos visto porteros muy automáticos No muy de va al palo, directamente me levanto y me coloco bien otra vez a la portería No, los porteros tienen que levantarse, volver a colocar, coger Cuando están en el suelo pensad que tienen que saber, saben donde están Pero tienen que orientarse un poquito donde está el balón Porque en ese momento están en el suelo intentando parar Por ejemplo si va al palo el balón y hay un rebote Son más reales, hacen estatuas, en las vaselinas no siempre se tiran O sea no siempre se quedan, a veces se tiran al suelo y ayuda a poder hacer una vaselina Los últimos años si tú no hacías una vaselina desde lejos con el portero adelantado Era imposible marcar así Y este año ha habido un cambio en eso He visto pocos fallos en los porteros Y el menor fallo que he visto es que ahora si fallan errores humanos Y eso me encanta Los tiros han añadido nuevas animaciones que dan muchísimo realismo al juego He notado los tiros desde lejos un tanto chetados y eso no me gusta Los tiros directamente de primeras también los he visto muy chetados Las definiciones muy fáciles Y los jugadores son más inteligentes en el momento de golpear el balón Me explico Si un jugador por ejemplo va por banda y va escorado y no tiene ángulo Y quieres hacer un tiro de calidad para acabar la jugada con un gol Digamos colocando el balón Es como que el jugador si está muy escorado y tiene poco ángulo Orienta su cuerpo para tener más ángulo y más capacidad de tirar el balón donde quiere Y acabar en gol Eso me gusta Y creo que está muy bien hecho por parte de EA Los centros y los remates que hay que tener también en cuenta de ese tema En tema de los centros meto el remate de cabeza Gran avance en este aspecto Los centros ni están muy chetados ni son muy difíciles El año pasado recordáis el 80% de los centros más o menos los porteros los despejaban Y eso estaba muy mal hecho Y me da la sensación de que EA Sports hizo eso Porque los remates de cabeza estaban muy chetados Entonces para contrarrestar Hacían que los porteros llegaban muchísimas más veces Y así los remates no se veían tan chetados Y volvíamos a la FIFA 14 Goles de cabeza todo el día Las luchas aéreas se ven increíbles Eso gracias repito al motor Frostbite Sobre todo en el momento en el que por ejemplo contactan para rematar o despejar Un realismo jamás visto en otro juego de fútbol No es lo mismo que remate Ibra a que remate Dybala Han encontrado el equilibrio Se nota mucho quién sabe rematar y quién no Y defensivamente he visto un cambio en las luchas Por ejemplo Otros años tú centrabas El defensa no llegaba y directamente ya se quedaba quieto No Este año no se quedan mirando Van a por el balón Aunque sepan que no van a llegar Van a por él Y si puede molestar al rematador y tal Pues lo hacen y está muy bien Porque eso le da otro toque más real al juego Que ayuda muchísimo a que se vea mejor Los pases Notas positivas y un tanto negativas también Los veo demasiado automáticos Muy precisos Por eso se puede jugar también al toque Precisamente porque son demasiado automáticos Y demasiado fáciles También venimos de FIFA 16 Un juego en el que el pase Pues eran un poco raros digamos Y esto los veo más fáciles A lo mejor eso ayuda a que se vea así También la inteligencia artificial supongo que Entra en este aspecto El hecho de que siempre tengas líneas de pase También entra en este aspecto Es un poco todo que a lo mejor ayuda a jugar al toque Muchísimo más fácil Los LBI no los he visto para nada chetados Si tienes una buena situación y mides bien El golpeo suele ser bueno Y si lo haces mal Pues sale mal Muy simple Lo mismo con los pases largos Y los pases en profundidad Para mí en FIFA 16 Ya está mínimamente bien Y a lo mejor había cosas que pulir Y las he visto mejoradas En este caso Pero vamos Que prácticamente igual La defensa Me gusta El posicionamiento es bueno No hay cagadas ni bugs No suelen dejar rebatos tontos Mientras se quedan atontados Cosa que si pasaba el año pasado por ejemplo Aunque quiero recordar que esto es la CPU Aún hay que probarlo online Y ahí se verá realmente Que es FIFA 17 En todos los aspectos del juego Todo y eso Si que he visto alguna mejora En favor de defensivos Que si había en otros juegos Las jugadas a balón parado Me gustan algunas Y otras no Los corners La nueva forma de sacarlos Y de como atacar el balón Con el jugador que tu quieras Me parece una auténtica sacada de rabo En cambio Ni me convencen los penaltis Ni las faltas Más que por el golpeo Y porque si es manual o no Eso me gusta mucho Pero no me gustan las carreras O sea Antes de golpear el balón En las faltas No se ve fluido No se ve bien No me gusta Y los penaltis lo mismo A lo mejor es la costumbre también Pero la carrera me parece muy falsa Y no me acaba de convencer Pero bueno También hay que decir Que el hecho de que sea manual Ayuda muchísimo Que el que meta gol Tenga Habilidad para hacerlo En las skills Más de lo mismo Hay un cambio Que no se si es bueno o malo No los veo tan efectivos Los regates Creo que si se usan En un momento necesario Y bueno Obviamente salen increíbles Pero no he visto lo mismo De otros años En los que tu te ibas solo Con un jugador solo Y haciendo regates No lo he visto este año También os digo Es la CPU En online Será a lo mejor más fácil O aún más difícil Y también os digo Yo no tengo ni idea De hacer regates Eso hay que preguntárselo A gente como Dari Fifax Gente que sabe hacer regates El criterio de los árbitros Ha cambiado un tanto No lo veo tan sensible A los jugadores No se caen tan rápidamente Es verdad que si protege Si tu aprietas Si que pitan falta Pero eso es más real Digamos Pero no el hecho De darle un golpecito Y que ya pite falta Eso el año pasado Si era así Este año ha cambiado Y eso me gusta Creo que ahora Se puede expulsar A los porteros también Si hacen un penalti Que es un gol prácticamente Se expulsa Y eso también está muy bien Y entrando en materia En modos de juego Y cosas nuevas Los entrenadores Las animaciones De los entrenadores Me ponen muy 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 cachondo Mucho Ver a Mourinho saltar Al campo Tras ganar un partido Es bellísimo Ver a Guardiola Celebrar un gol Tras un gol De Kun Agüero Es bellísimo La verdad es que En ese aspecto Lo han clavado Y solo la Premier Pero espero que en otros años También esté en la Liga BV A Zidane O el Cholo No sé Hay mucho que mejorar aún Pero lo que han sacado De momento de la Premier Me encanta Luego tendríamos El modo de The Journey El camino Me flipa Tienes una pequeña introducción Luego un partidito Donde te dan un par de objetivos Tomas un par de decisiones Y un par de cinemáticas Es poco Cierto Pero tiene una pinta Impresionante Estoy ansioso Por probar ya el juego El día 22 Con el EAXE La verdad Tengo unas ganas De jugar al The Journey Que no tenéis vosotros No sabéis vosotros Las ganas que le tengo Luego tendríamos Las nuevas celebraciones Que son poquitas Pero me gustan Tienes la de Pogba Tienes la de Lebron Tienes la de Akin Fegua Tienes la de Rugby Os voy a dejar con un poquito De música Para que la veáis Y sepáis más o menos He hecho un pequeño tutorial Con imágenes ¡Suscríbete al canal! La verdad Me gustan las nuevas animaciones De las celebraciones Me gustan bastante Sobre todo El Dapp Es guapísima Y este es mi análisis De la demo De FIFA 17 Si os ha gustado Dejad un me gusta Que no cuesta nada Ya sabéis que tenemos El objetivo De los 250 likes En menos de 24 horas Si lo conseguís Mañana Tendréis otro vídeo Si creéis que me he dejado algo Usad los comentarios Para decírmelo Si intentaré contestar A todos Seguidme en mis redes sociales Que las tendréis En la descripción Twitter Twitter Sobre todo Instagram Twitch Que ahora empiezo A hacer también directos Suscribíos al canal Si os gustan mis vídeos Si realmente creéis Que os puedo entretener Con muchísimos más Y nada Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós